Quiero comentarles que el presidente de la república y todo el ejecutivo somos respetuosos de la libre emisión del pensamiento. Todos los guatemaltecos podemos expresar nuestro sentir y podemos expresarnos y podemos decir lo que pensamos. Si es importante en este momento hacer un llamado para que todas las personas evitemos las aglomeraciones en donde podemos estar propensos a contagiarnos o podemos afectar a algún ser querido o persona que se encuentre en este punto. También la utilización de la mascarilla es una disposición que es obligatoria por el hecho de que estoy resguardando mi salud y la salud de alguien más. Definitivamente comprendemos que las personas se puedan expresar y hoy en lugar de enviarle un mensaje a estas personas que están en su derecho a opinar, quiero enviarle un mensaje, un agradecimiento a todas aquellas personas que en el país están contribuyendo a poder mitigar esta pandemia desde sus hogares, quedándose en casa, cuidando a su adulto mayor, cuidando a sus niños, cuidando a la familia. Sobre todo también comprendiendo que el esfuerzo de todo el ejecutivo y principalmente del presidente está basado en análisis, está basado en informes médicos, está basado en datos estadísticos del mundo de cómo se ha enfrentado en cada país. Y para nosotros es vital saber y reconocer y sobre todo trasladarle a la población que las decisiones que se están tomando en el ejecutivo y las decisiones principalmente que está tomando el presidente de la república son las adecuadas para todos los guatemaltecos.